¿Quién no está eligiendo? Over. Over, over. Espera, ahora es el último segundo para ponernos de los nervios. La verdad es que voy a ir a la termita. No me mola, pero... Pues no, Over no está. Over no está. Over se fue. Over is grass y ya no juega. Lo van a echar. Por inactividad. Over se fue. Perdido la oportunidad de elegir un personaje. Habla por teléfono. Han sido apagados fuera de cobertura. Abajo, abajo, abajo. Tienen over. Me ha habido marcar. Over no se mueve. El dron táctico de Over es. Oh, Over se mueve. Uf, uf, uf. Cuidado, cuidado que me mareo. No giréis tanto que me mareo, tío. Uf, 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 uf. Madre mía. Es como una pequeña caja de música. Vale, Jägger y Bandit están arriba. Así que, ojito. Es como una pequeña caja de música. Claro, tú me ves una moneda. Por arriba, si me da. ¿Qué pasao? Una cosa es que había. Y otra cosa es que... Joder. Nati, tío. Joder. Joder. ¿Desde dónde? Real, pero... No, no, si me ha matado de acaso. No, no, me la ha matado de acaso. No, ya, pero... El norfe se, desde que me tanto, se está matando. El millar. Empieza bien esta partida, por Dios. ¿Se ha hecho los seis, el tío? No, cuatro. Se ha hecho cuatro. Madre mía, un Koki B-Wer. Koki B-Wer, Koki B-Wer.